Música Como el tercero y la tierra No se oculta nada, póngame atención Cuentan con que no lloviera La mejor cosecha sería confesión Como el tercero y la tierra No se oculta nada, póngame atención Cuentan con que no lloviera La mejor cosecha sería confesión Y de repente se formó una polvo arena Todo era oscuro Aunque arriba estaba el sol Y de repente salió una boleta Y decían la bola ¿Dónde está Jorge Jorge? La gente corría con miedo y pavor Y el diablo decía Yo no quiero trabajador La gente corría con miedo y pavor Y el diablo decía Yo no quiero trabajador Yo no quiero trabajador Yo quiero a San Jorge Dango Yo no quiero trabajador Yo no quiero a San Jorge Dango Yo no quiero a San Jorge Dango Don Jorge Dango Don Jorge le pregunto al diablo Don Jorge le pregunto al diablo Don Jorge le pregunto al diablo Ay don Jorge le pregunto al diablo ¿Por qué no está guapo que quiere de mí? Yo no soy cajero. Y el diablo sacaba los caños, botaba candela y se echaba a reír. Con Jorge le pregunto al diablo, ¿qué crees más guapo que quiere de mí? Y el diablo sacaba los caños, botaba candela y se echaba a reír. Yo no quiero más gente de tu trabajo. Yo quiero un rico de esos que andan por ahí. Yo no quiero más gente de tu trabajo. Yo quiero un rico de esos que andan por ahí. Y el diablo dijo, yo tengo un primo hermano, al que tú conoces, que es Rodrigo Lacutín. Y el diablo le dijo, yo tengo un primo hermano, al que tú conoces, que es Rodrigo Lacutín. El diablo le dijo, no por favor, mándame otro primo porque ese es un vividor. El Jorge le dijo, no, no por favor, mándame otro primo porque ese es un vividor. Que lo conoces es vividor, que ese Rodrigo es vividor. Que lo conoces es vividor, que ese Rodrigo es vividor.